... Tras los ataques incendiarios en la Araucanía, camioneros anunciaron un posible paro para mejorar la seguridad en la zona y así evitar nuevos incidentes. Más detalles junto a nuestra unidad móvil. Carolina Vélez, muy buenos días. Carolina. Hola, Macarena Sebastián. Claro, porque esa no solamente es una de las medidas que están empezando a tomar, sino que también pidieron la presencia del ministro del Interior, Mario Fernández, en la zona de conflicto. Y por otra parte también, la Confederación de Dueños de Camiones también está solicitando que se cree un equipo de inteligencia para poder antelarse, digamos, a estos hechos y por otra parte también crear un fondo de compensación. Y justamente para conocer los detalles acerca de esta petición y de la reunión que también tuvieron ayer en el Palacio de la Manía, nos encontramos con Juan Araya, el expresidente de la Confederación de Camiones de Chile. Juan, buenos días. Preguntarle primero que todo, ¿en qué consiste este equipo de inteligencia? El objetivo finalmente es poder detectar antes de tiempo uno de estos hechos, pero ¿en qué estaría enfocado? ¿De qué forma podría funcionar? Nosotros ayer conversando con el ministro del Interior, le planteamos una vez más al gobierno y a los gobiernos en general en todos los periodos, en el cual la inteligencia tiene que estar antes de los hechos. Hoy día se produce un delito, llega el fiscal, llega la policía, se hacen las investigaciones básicas y ahí queda archivado este delito. Por lo tanto, nosotros planteamos que tiene que haber un equipo de inteligencia, yo creo que hay gente trabajando en inteligencia en la zona, para que se anticipe a los hechos. O sea, nosotros actuamos, el gobierno actúa cuando están los hechos ya terminados. Por lo tanto, esa es una de las peticiones que hicimos y también pedimos que la gente nuestra, nosotros tenemos ya asociaciones gremiales de dueños de camiones de Araucanía, participen junto con la autoridad de la zona, con el intendente, con las policías, para que vaya a intercambio de información, ya que hoy día nos recibe el intendente de la Araucanía a tomar un café, y eso no tiene ninguna importancia. ¿Este equipo de inteligencia debería ser desarrollado por policías o también debería participar, como usted decía, la intendencia para también entender cuál es el trabajo que ustedes esperan que se realice en la Araucanía? Nosotros creemos que las policías tienen el servicio de inteligencia, ya sea investigaciones y carabineros, y tienen que no mirar para el techo, como se dice comúnmente, porque la sensación en la zona es que todos miran para el lado hasta que sucede un nuevo delito de este tipo. Lo otro que veíamos también es que hay una real mesa de trabajo entre los camioneros, los dirigentes camioneros de la zona, junto con la autoridad de los servicios policiales y los fiscales para atacar. Porque normalmente estos grupos son muy pequeños, si no fueran más grandes serían infiltrados, por lo tanto estos pequeños grupos se mueven en la región de Araucanía y hacen este tipo de delitos. Ustedes también están solicitando crear un fondo de compensación, y a diferencia de lo que hizo la otra agrupación de la Confederación Nacional de Transporte de Cargas, ustedes siguieron a la moneda, se reunieron con el ministro, con respecto al equipo de inteligencia y también del fondo de compensación, ¿qué le señaló el ministro Fernández? Primero nosotros como Confederación, hace rato que estamos en un proceso que tenemos que dialogar y conversar con la gente, con las autoridades, con todo el mundo. Si no dialogamos, no sacamos nada con ser los matones del barrio amenazando con movilizaciones, porque al hacer una movilización en un sector, nosotros estamos favoreciendo a los grupos que están cometiendo estos delitos. Eso es lo que quieren ellos. Por eso nos tocan la oreja, como se dice comúnmente, para que actuemos y nos sumemos a este tipo de protestas. Y lo otro que hemos planteado, a este gobierno, al gobierno anterior, que crea ahí un fondo para recuperar los daños de las víctimas, porque un transportista que se le quema su camión, que es en la calle, o a un pequeño agricultor que le quema su casa o su galpón, también que es en la calle. Por lo tanto, para nosotros que quemen un camión o 19 camiones como quemaron el sábado en la noche, es lo mismo. Porque todos estos camioneros, como el señor de la empresa, el señor Cavaliere, partió con un camión en la empresa que trabaja hoy día. Son camioneros de verdad. Entonces, a nosotros nos preocupa ese tipo de cosas que están pasando. Pero el fondo de compensación, ¿qué parámetros podría tener? Como, por ejemplo, compensar en 100% a quienes sean estos pequeños empresarios, o también para todos. ¿Cuáles son los márgenes de los que ustedes piensan que debería operar este fondo de compensación? Hay gente que tiene seguro, y hay que dejar claro. Cuando uno habla de terrorismo y empieza a hablar mucho de terrorismo, las compañías de seguro no hacen funcionar su seguro si hay un acto terrorista. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Pero la mayor parte de la gente nuestra no tiene seguro. El agricultor no tiene seguro, ni el pequeño transportista. Lo importante es que hay un fondo de recuperación, ya que el Estado tiene la obligación de proteger a todo el mundo en el país. Juan, también se genera una polémica cuando la Confederación de Transportistas también pide que el Ministro del Interior vaya a la zona. El Ministro dice que bajo presiones no va a hacerlo. Carabineros dice que sí va a ir a ver cómo están las investigaciones. Pero finalmente los carabineros dicen que podemos irnos a paro a partir del miércoles. ¿Ustedes están dispuestos a sumarse ese llamado? No, porque yo creo que yendo el Ministro puede ir 10 veces, 20 veces a la Araucanía y no va a encontrar a los que han cometido los delitos. Yo creo que aquí tiene que haber un trabajo coordinado. Tenemos que derogar y conversar. Y es muy fácil hacer un paro, pero después cómo me bajo el paro. Entonces yo creo que el camino que hemos practicado nosotros como Confederación es dialogar con la autoridad, con la empresa de la zona, con la comunidad, con toda la gente del lugar. Nosotros tenemos asociaciones gremiales donde un 60% de la gente nuestra es de origen mapuche y están trabajando normalmente y están emprendiendo. Pero tenemos que dialogar con toda la gente. No sacamos nada con ser, como le dije yo, los matones del barrio que andamos amenazando y siempre todas las cosas son amenazas. Ayer el Ministro nos recibió, para recibirnos las tres organizaciones, estaba Chile Transporte, una asociación donde pertenece Cavalieri, estaba invitada la otra confederación y nosotros. Y nosotros fuimos y conversamos con la autoridad y con todo el respeto que nos merecemos mutuamente. Por lo tanto, entonces, tampoco ustedes se sumarían a este llamado para transitar por la Alameda, llegar hasta La Moneda, incluso con camiones quemados, que también es una de las cosas que se ha conversado durante estos incidentes que se han generado también en el sur y que ha tomado la postura, más que nada, la Confederación de Transportistas. Mire, yo creo que, como le digo yo, no con amenazas. La otra vez hubo una movilización, se llegó a Santiago y los problemas han seguido igual. Se han seguido quemando camiones, se han seguido... Tenemos que buscar herramientas contundentes, como el tema de trabajar más en inteligencia policial, las dos policías, con el apoyo y bajo la dirección de la fiscalía. Pero tenemos que poner fiscales de verdad que crean que están haciendo un buen trabajo y no lo dejen como un caso más. Yo creo que no es el camino. Nosotros pensamos que aquí hay que seguir trabajando y estos temas que son complicados para la zona se solucionan con trabajo, con diálogo y buscar realmente a los verdaderos culpables porque no estemos disparando al voleo sobre la gente. Porque puede que no sea el pueblo mapuche, gente del pueblo mapuche, puede ser otra gente. Nosotros el viernes vamos a estar en Cañete con la gente nuestra que se constituye... Hay una asociación gremial en la cual se ganó una licitación con Arauco. Tienen 20 camiones nuevos para trabajar durante 5 años con ellos. Ese es el futuro y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Pero la otra tienen que hacerlo las policías, el Ministerio Público y el Gobierno. Usted decía que no hay que ser irresponsable en atacar o responsabilizar a algunos grupos. ¿Y en este sentido qué opinión le merecen los panfletos que se encontraron también donde se señala que podría ser la coordinadora Arauco Mayeco y por otra parte también lo que dice el Consejo de Todas las Tierras de que podría ser perfectamente un autoataque considerando que era una zona cercana a un ratón de carabineros y también una zona mucho más urbana? No, mire, primero yo creo... Nosotros ponemos la mano al fuego porque el señor Cavalieri él es un camionero desde cuando le contaba yo que tenía un camión hasta hoy día que trabaja con una empresa de bebidas. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que cualquiera puede escribir un panfleto y le puede imitarlo. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que investigar y esto es muy fácil. Son zonas con pocos habitantes, todos se conocen, así que yo creo que va por ahí. Pero también el Gobierno tiene que meterse la mano en el bolsillo y compensar a la gente que ha perdido su camión, su bodega, el agricultor, para que pueda seguir trabajando. No sacamos nada haciendo marcha para solucionar ese tema. Necesitamos cosas concretas, no por la obra de luz. Y tampoco nosotros pensamos que este es un tema de nosotros que tenemos que trabajarlo con las autoridades. ¿Quedaron de... o acordaron alguna próxima reunión con el Ministro Fernández? Estamos en línea permanente con las autoridades, con Interior y con la Intendencia de la Región, nuestra gente de la Federación de Agroforestal de la Zona Sur, que preside Augusto Véndola, que está trabajando con los presidentes de las asociaciones gremiales. Por lo tanto, nosotros esta semana vamos a ir a la zona de Araucanía y a la zona de la provincia de Arauco. Bueno, muchas gracias. Juan Araya, entonces, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, entregándonos detalles acerca de este incidente que se produjo durante la madrugada del lunes en la Araucanía. 19 camiones quemados, 7 rampas y también un galpón. La investigación se está realizando y como ya lo veíamos, entonces, se encontraron panfletos que señalan que podría ser la coordinadora Arauco Mayeco o donde se indica que podrían ser ellos. Sin embargo, esto no está definido y como lo escuchábamos de Juan Araya, es una teoría que podría ser incluso un poco irresponsable. Él decía, de hecho, que podría ser cualquier persona que escriba un panfleto. De parte de ellos, entonces, no habría una convocatoria a paro a partir del día miércoles como así lo han hecho otras agrupaciones de transportistas, lo que sí él decía que se mantienen en constante diálogo con el gobierno. Por lo tanto, entonces, esperan avanzar en estos dos puntos. Por una parte, este equipo de inteligencia y por otra parte, también en esta compensación que se espera para quienes resulten afectados por estos temas. Perdón, Macarena, Sebastián. Bien, Carolina, que estén muy bien. Retomamos el contacto pronto y por supuesto que este tema va a marcar todavía no solo la jornada de hoy, sino los próximos días también. Atentos, tendremos que seguir entonces a las decisiones que adopte la Confederación de Transportistas Nacional. Gracias, Carolina, nuevamente. Nos vemos. Buenas tardes.